Bueno, estábamos viendo esta forma de separar los espacios y vimos que a esta forma se le llama la celda de Wigner-Seitz y vimos cómo se construye, vimos que se construye tomando el plano ortonormal que se encuentra a medio camino de los átomos más cercanos, en este caso es una celda hexagonal. Y de aquí del centro, trazamos una línea a los átomos que se encuentran alrededor y tomamos la línea, el plano que se encuentra a medio camino y luego encerramos ese espacio que está entre los planos y aquí en dos dimensiones. Esta sería la celda de Wigner-Seitz para una celda hexagonal en dos dimensiones y posteriormente vimos que esto lo podemos aplicar a tres dimensiones y nos aparece un poliedro donde aparecen planos que tienen el mismo principio, que están a la mitad del camino y son ortonormales a la mitad del camino. Entonces para una cúbica centrada en el cuerpo aparece esta celda de Wigner-Seitz. Después introdujimos un concepto que ahorita a lo mejor les parece un poco extraño, porque les dije que en el estado sólido la mayoría de los fenómenos ocurren en algo que se le conoce como espacio recíproco. Ese espacio recíproco es también conocido como el espacio K o el espacio momento. Y les dije que es necesario estudiar todo el espacio recíproco porque muchos de los fenómenos que ocurren, ocurren con difracción. Dentro del material los electrones solitos, por sí solos, difractan. Difractan quiere decir que hay un fenómeno de suma y resta de ondas en el que hay interferencia constructiva y interferencia destructiva. Pero a eso se refiere difracción. Debido a que los electrones se comportan como ondas, existe difracción entre los electrones y entonces necesitamos utilizar un espacio que es el espacio recíproco. Al ocurrir esta difracción ocurre una transformada de Fourier, matemáticamente hablando. Y esa transformada de Fourier nos deja todo en el espacio recíproco y entonces siempre es más fácil ya estudiar todo en el espacio recíproco porque los resultados de los experimentos los vamos a ver así, en el espacio recíproco. ¿Ok? Entonces, les dije que esta celda de Brillouin es la correspondiente a la celda de Wigner-Satz. La celda de Wigner-Satz se encuentra en el espacio real y la zona de Brillouin se encuentra en el espacio recíproco. Entonces hay diferentes zonas de Brillouin. Si tomamos el primer vecino, se le conoce como la primera zona de Brillouin. Si te tomamos el segundo vecino, o sea, el átomo que se encuentra a la segunda distancia, se le conoce como la segunda zona de Brillouin. Si nos pasamos al tercer átomo, la tercera zona de Brillouin y así sucesivamente. Pero siempre basta con la primera zona de Brillouin. O sea, con el átomo más cercano. Entonces, también les dije que cuando pasamos del espacio real al espacio recíproco, en muchas ocasiones el tipo de celda cambia. Por ejemplo, aquí el espacio real es una cúbica centrada en el cuerpo y el espacio recíproco es una cúbica centrada en las caras. Entonces, esta figura, este poliedro que se conoce como un octahedro truncado, corresponde a la estructura cúbica centrada en las caras del espacio recíproco. Entonces, si hay 14, bueno, si ya lo vimos eso, si hay 14 redes de Bravé en el espacio real, entonces en el espacio recíproco también hay 14 y por lo tanto existen 14 tipos de zonas de Brillouin. Ajá. O sea, hay 14 tipos de zonas de Brillouin porque hay 14 redes de Bravé. ¿Dudas? ¿No hay nada? Ok. Listo. Entonces, notarán ustedes que dentro de esta zona de Brillouin, que es este poliedro, que en esta ocasión es un octahedro truncado, hay unos ejes X, Y, Y, Z, y además hay unas letras aquí raras. Ajá. Entonces, a los puntos de alta simetría se les asigna una letra griega. Si son, no todas son griegas, si son, si no mal recuerdo la característica, es que si son dentro de las, de la zona de Brillouin, son griegas, y si son en la parte externa, son latinas. Ajá. Entonces, estos puntos representan para cada tipo de zona de Brillouin un punto de alta simetría. Por ejemplo, aquí la letra griega mayúscula gamma, siempre en cualquier tipo de zona de Brillouin, la letra gamma mayúscula representa el punto cero, 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 o sea, el centro de la zona de Brillouin. Y las otras ya cambian un poco según el tipo de figura, porque no siempre son nicosaedros, o octaedros, o, bueno, algunos son poliedros hexagonales, o así. Ajá. Pero en este caso, para la FCC, que es la cúbica centrada en las caras, tenemos L para el centro de la cara del hexágono. Para el centro del cuadrado, tenemos X mayúscula. Para la mitad de la arista es U, para el vértice es W, y para la mitad de la arista del hexágono es K, ajá, que son estas rojas. Para el caso de las partes internas, Epsilon mayúscula es el centro de la distancia, es la mitad de la distancia que hay entre gamma y K. Y para el caso de delta, delta es el centro de la distancia que hay entre gamma y L. Ajá. Entonces, estos puntos de alta simetría, recuerden ustedes, que cambian para cada zona de Brillouin. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para la cúbica simple, entonces la cúbica en la cúbica, bueno, la gamma siempre es el 0, 0, 0, es el centro. Para la cúbica simple, M es el centro de una orilla, R es una de las esquinas, y X es el centro de la cara. En la cúbica no hay muchos, muchos, este, en la cúbica simple no hay muchos puntos. Pero si se fijan, R no aparecía en la anterior. Aquí no apareció R, que es una FCC. Entonces, R solamente corresponde a la cúbica simple. Ajá. Luego, para la cúbica centrada en las caras, tenemos K, que es la mitad de la orilla de la cara hexagonal. L, el centro de la cara hexagonal, que bueno, estas son las que acabamos de describir, ¿no? Y luego, para la cúbica centrada en el cuerpo, aparece H, que no estaba acá, que son las esquinas de las cuatro orillas, N, que es el centro de la cara, y P, que es la esquina de la unión entre tres orillas, entre tres aristas. Ajá. Entonces, aparecen diferentes tipos de simetría, o puntos de simetría. Por supuesto que cada uno de estos puntos lo podemos expresar en coordenadas X, Y y Z. Los más fáciles, pues son gamma, siempre 0, 0, 0. Y para la cúbica podemos decir aquí que, como está en la esquina, este R debe de ser 1, 1, 1, o 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, las coordenadas de la esquina. también para la cúbica centrada en las caras, pues podemos decir que es un medio, un medio, cero un medio, un medio, uno un medio, o uno, un medio un medio, o así, que tengan un medio, un medio, porque son las de las que están centradas en las caras las otras pues tienen unas coordenadas un poquito más elaboradas ¿dudas? Nada, bien, entonces entonces, estas letras representan puntos dentro de la zona de brillo Profe, a mi me quedó una duda, entonces gamma es el centro de la figura Gamma siempre siempre es el centro Ok, gracias Debería de hacerla grande, nunca las hago grande, pero debería de hacerlas grandes Ok Entonces gamma siempre es el centro, y hay otros puntos de alta simetría Ahora, ¿cómo conectamos esto que estamos explicando con las bandas? Porque recuerden que lo que estamos viendo son estructura de bandas Ustedes de sus clases básicas de a lo mejor de inorgánica o a lo mejor está en la preparatoria alguna vez vieron que los materiales en estado sólido que son cristalinos o sea que tienen periodicidad los podemos describir los podemos describir con bandas ya vimos en las en las dos clases pasadas como aparecen estas bandas y vimos que lo que sucede es que una banda es un continuo de estados energéticos dejan de ser discretos y dejan de tener estados espaciados sino que es un continuo de estados ok entonces de sus clases pasadas a lo mejor vieron que las bandas las podemos clasificar y las bandas que están llenas se les conoce como la banda de valencia las bandas que se encuentran cerca de el core de electrones o sea cerca del núcleo de electrones o sea cerca del núcleo hay electrones que se llaman electrones del core o electron el núcleo es que core está en el centro pero el centro del núcleo de los electrones o sea no me refiero a los protones sino a los electrones del core los electrones internos y los que están arribita esos se les conoce como los electrones de la banda de valencia y las bandas que están más arriba y que están vacías se les conoce como las bandas de conducción se les conoce las bandas como bandas de conducción porque cuando los electrones suben a esas bandas pueden conducir energía por eso electricidad o calor entonces por eso se les conoce como bandas de conducción ahora resulta que podemos clasificar los materiales según sus bandas o su estructura de bandas se le conoce como un aislante cuando la banda de conducción está a más de 9 electron volts de un de una banda de valencia esta definición de decir más de 9 electron volts es un poco aleatoria un poco no es tan establecida porque muchas veces se le llama aislante aunque la separación energética de las bandas sea más pequeña de esos 9 electron volts esto esto si lo habían visto en alguna clase en física 2 ah bueno muy bien entonces si que bueno que si vieron algo así ahora se le conoce como un semiconductor al mismo estilo de material cuando tienen una brecha o gap gap está de hecho en inglés que también significa separación o brecha cuando tienen una brecha energética de alrededor de un electron volt o menos si existe una brecha energética entre entre la banda de conducción y la banda de valencia menor a un electron volt a eso se le conoce como un semiconductor sin embargo como les acabo de mencionar es muy común decir o que en los artículos diga ah es aislante ajá aislante se le puede decir cuando simplemente hay una brecha energética aquí ajá pero otra definición muy común es decir cuando tiene una brecha energética menor a un electron volt le llamamos semiconductor por último hay otras clasificaciones más detalladas que vamos ir viendo pero estas son las generales por último vemos que un conductor es cuando la banda de valencia se encuentra conectada o se encuentra dentro de la banda de conducción eso se le conoce como un conductor conduce tanto calor como electricidad esta definición generalmente se refiere a electrones que conduce electricidad digo calor porque los electrones también transmiten calor nada más que el calor se puede también conducir por fonones o sea modos de vibración y entonces en realidad todos estos conducen por fonones pero por electrones pues los que conducen más son estos los conductores entonces la banda de valencia era la de los electrones que están más cerca del núcleo o más externos al núcleo o sea la banda de valencia imagínate que en energía aquí está el núcleo todos estos de aquí que se encuentran son los electrones del core y luego vienen los electrones que se encuentran en la en la superficie o sea los electrones de las capas externas entonces esos electrones de las capas externas son los que se encuentran en la banda de valencia o los que forman la banda de valencia porque esos electrones al final de cuentas están en orbitales y como vimos la clase pasada de estas bandas se forman por la combinación lineal de los orbitales atómicos la banda de valencia son los electrones que están en la superficie de los átomos ok gracias entonces ¿cómo conectamos este concepto simplista a un modelo más aterrizado que si tenga que ver con los materiales de forma real bueno entonces vamos a analizar vamos a buscar cómo leer esto ajá aquí se encuentra la estructura del cloruro de sodio es una celda unitaria del cloruro de sodio y la celda unitaria del cloruro de sodio aquí tengo que corregir dice son y no lo voy a hacer entonces la celda correspondiente perdón la estructura de brillo de la primera zona de brillo correspondiente al cloruro al cloruro de sodio es esta que se encuentra del lado derecho entonces vamos a trazar los caminos que nos van a ser útiles y aquí hay a veces a veces se distingue con otra letra cuando quieres poner dos para distinguir una esquina de la otra entonces esta de aquí es la primera zona de brillo para el cloruro de sodio esto lo tomé de esta página de hecho ahí vienen ya las zonas de brillan y vienen cálculos para varios compuestos no están súper detallados ni nada pero sirve mucho para entender ya vienen ya hechos ahí viene ese topológico cuanto chemistry y hay como tres páginas de hecho una es que se llama materials project ahí también hay otra una base de datos similar entonces vamos a tomar estos caminos de aquí vamos a tomar estas trayectorias de gamma a L de L a W de W a X de X a U y de gamma acá y en cada una de estas trayectorias va a ir cambiando la energía porque como vimos ya es un continuo de energía en cada dentro de esta zona de brillo en cada punto donde ustedes quieran ubicarse va a haber un valor diferente de energía no solo en estos puntos sino que en todo dentro de esta zona de brillo la energía es diferente ¿por qué es diferente? porque hay diferentes electrones diferentes átomos diferentes potenciales entonces en cada en cada punto dentro de este poliedro que ustedes quieren encontrar va a haber un valor diferente de energía siempre pero para entenderlo para simplificarlo para entender el concepto lo que hacemos es seleccionar ciertos puntos de simetría que son estos puntos gamma L W X U K todos estos puntos y vamos a ver a través de este camino cómo cambiar la energía o sea sobre una línea de dos dimensiones entonces para ver eso hacemos este tipo de gráficas este tipo de gráficas nos muestra cuál es la energía desde un punto a otro desde gamma X desde X a W desde W a K desde K a gamma nuevamente pues estas dos gamas deben tener el mismo valor porque es el mismo punto y acá aparece X otra vez debe tener el mismo valor pero aparece dos veces porque son diferentes trayectorias primero desde gamma X y luego X a W y acá aparece desde U a X y acá gamma es desde K a gamma y desde gamma a L entonces son diferentes trayectorias ajá entonces este diagrama nos muestra cómo va cambiando la energía de esos puntos a través del espacio recíproco profe yo tengo una duda y por qué específicamente se eligen esos puntos de alta simetría ajá porque en esos puntos generalmente es donde cambia la energía o sea vamos a ver acá estos puntos son todas las esquinas y todas las caras entonces espera de que al menos esa información te indique cómo va a ser la energía en las caras o en las vértices no tiene tanto sentido aunque si es importante esa información o sea la pierdes pero para dibujarlo en dos dimensiones no tiene tanto sentido encontrar la energía que se encuentra por ejemplo aquí a media cara o en una punto aleatorio es más importante saber qué ocurre en el centro porque para esta celda unitaria sabes que va a haber átomos que estén en el centro de esta cara en el espacio recíproco ah ok gracias profe entonces o sea sí porque si lo eliges en cualquier otro punto no va a ser igual si intentas no sé girar la la celda unitaria no ajá exacto sí sí entendí gracias profe además esto es importante para tener una convención porque cuando tú quieres comparar con los resultados de alguien más pues es difícil decir yo lo tomé en otro punto cualquiera pero aquí tú lo comparas con tu propio con el propio punto de la estructura que siempre va a ser igual siempre va a ser el centro de la cara siempre va a ser el vértice o así profe y cómo se definieron esas trayectorias de los puntos como que cómo se definió o sea por qué por qué son esas trayectorias de de gama a x y de x a w tú puedes elegir las trayectorias que tú quieras en realidad o sea tú puedes decir yo quiero encontrar la energía porque a mí me interesa por cierto motivo desde gama hasta acá desde gama hasta l desde gama aquí no viene indicado pero puede ser gama hasta w2 gama a u por ejemplo aquí no está mira yo quiero saber de gama u o de l a u aunque de l a u que sería la cara sí puedes definir también me interesa desde l a u entonces lo defines y lo graficas así ok y también quería preguntar con respecto a la gráfica que mostraba por qué hay tres funciones o por qué hay tres líneas en la siguiente ahora vamos a seguir analizando esto antes de pasar a lo que nos preguntó Daniel primero hay que ver entender aquí la gráfica aquí hay un cero a ese cero se le conoce como el nivel de Fermi o la energía de Fermi esta energía de Fermi nos indica cuál es el máximo de llenados de electrones hasta aquí hay electrones hay una razón estadística para encontrar este nivel de Fermi entonces todo lo que se encuentre debajo del nivel de Fermi nos indica que son que son estructuras de bandas llenas de electrones todo lo que se encuentra arriba está vacío ahorita esta gráfica no tiene los niveles energéticos que estén encima del nivel de Fermi ahora por qué hay tres hay diferentes combinaciones lineales de los átomos si tiene cloruro y sodio me pueden decir ustedes cuáles son los átomos de perdón los orbitales que están en la capa externa del sodio S correcto S y para el cloro P ajá pero el P se compone de tres puede ser PX puede ser PY o puede ser PZ o sea no se compone de tres más bien hay tres P's tres tipos de P's ajá entonces estas líneas que están aquí nos indican los valores continuos de energía correspondientes a la combinación lineal de los S con los P's aquí debe de haber algo más abajo porque si hacemos la combinación de S con P si son tres P's cuántos orbitales debemos de ver son tres P y un S cuántos orbitales moleculares deben de aparecer o cuántos entonces si hacemos el continuo de bandas en realidad estos continuos de bandas están formados con una mezcla entre S y P pueden suceder que en cierta posición de la zona de brillo esta parte tenga mayor carácter S y luego aquí esta línea tenga mayor aquí mayor P y luego otra vez mayor S y luego todo esto P ¿por qué? porque son son diferentes zonas del espacio y en diferentes zonas del espacio este continuo de bandas puede tener mayor aportación de una órbita a lo otro esto ahorita no está graficado eso se requiere un cálculo más detallado y no está graficado en esta base de datos yo lo tomé de ahí de esa base de datos y esa base de datos digamos que son cálculos rápidos pero esa información no está indicada aquí entonces son tres porque son bandas que corresponden a diferentes orbitales atómicos a la combinación lineal de diferentes orbitales atómicos ¿queda claro Daniel? sí pero entonces ¿por qué no son cuatro? ya no entendí esa parte porque están más abajo en la energía los otros ah ok ya o sea todavía hay más mucho más abajo nada más que aquí nada más estamos viendo un pedacito y también aquí no están graficados los que están arriba de hecho ah ok sí sí ya quedó claro gracias ahora vamos a ver esta estructura de bandas nos puede definir como vimos con ese modelo de juguete o ese modelo no más simplista que tiene pues nos puede decir si un material es metálico o es este bueno si es conductor si es conductor se le conoce como metálico bueno ahorita vemos la definición más a fondo este nos puede decir si es aislante si es semiconductor y de hecho hay otros tipos de materiales según su estructura de bandas algo que se conoce como semimetal y hay unos ya más complejos como aislantes topológicos y hay este con conos de dirac y conos de baile y entonces hay muchas clasificaciones ¿no? más complejas que las que les di ahorita entonces el silicio se dice silicón en inglés por cierto no silicón no es silicón el silicón es silicio y el silicio tiene esta estructura cristalina que es la que está aquí en el espacio real y cuando pasamos al espacio recíproco la primera zona de brillant tiene esta forma entonces tiene gamma l u ajá entonces es octaedros es un octaedro truncado en el espacio recíproco sería ¿qué? una bcc ¿no? si no estoy si no me equivoco vimos anteriormente aquí que la perdón una fcc ok entonces esta es la primera zona de brillant del del silicio y vamos a determinar les quisiera preguntar a ustedes ahora sí vimos en cierto momento clasificaciones de enlace iónico enlace covalente y les dije el enlace metálico lo vamos a dejar atrás por el momento porque es algo bastante más complicado ¿me pueden decir ustedes qué definición cómo podrían decir qué cosa es un metal ahorita con lo que habían visto ahorita todavía no les explico pero me pueden decir que ustedes cómo podrían decir esto es metálico con teoría de bandas pero realmente no estaría muy seguro porque hay metales que no conducen electricidad a ver qué es lo que vieron en cierto momento a lo mejor en la preparatoria o a ver qué les dijeron qué cosa es un metal yo me acuerdo que decían que tenían ciertas propiedades como que eran conductores brillosos maleables brillosos maleables qué más ductil qué cosa es ductil qué significa que es ductil que se puede formar alambre ajá o sea es maleable forma alambre qué más qué más han escuchado acerca de los metales bueno lo de los enlaces también que eran diferentes varias teorías de mar de electrones y eso no sé si tienen que ver sí ahorita de hecho vamos a ir viendo eso entonces esta es una oblea de 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 silicio ese a lo mejor no hemos visto para qué se utilizan pero eso está en sus computadoras esas obleas se crece un monocristal y se cortan ustedes creen que sea metálico o no no es semiconductor el silicio y el germanio pero pero a ver brilla ah perdón ok no no está brillando no no se ve brilloso el es correcto lo que me dices pero pero el silicio brilla o no brilla allí se ve que brilla o no se ve que brilla no no brilla como ah creo que no o sea refleja más bien no es que brilla no se ve brilloso de hecho si se ve brilloso que brilla o no brille solamente es porque está pulido o porque vemos un estamos viendo un plano cristalino entonces por eso brilla pero entonces vamos a ver que esas definiciones de decir es dúctil es brilloso y así no son muy certeras solamente son formas eso siempre va a tener excepciones ajá entonces no es una forma adecuada de definir un metal que decir que es brillo o que sea dúctil es maleable a lo mejor está bien para una definición para una definición de preparatoria pero vamos a ir viendo que esa definición no es útil en realidad vamos a encontrar muchas cosas que son maleables y que son brillosas y que a veces son dúctiles la plastilina es dúctil y es maleable ajá entonces vamos a ver cuál es la verdadera definición de un metal y la verdadera definición de un metal es que sea conductor que esa estructura de banda sea conductora ajá esa es la verdadera definición de un metal y la única es lo único que nos puede decir si eso es si algo es un metal o no que sea conductor entonces la estructura de bandas que les enseñé anteriormente era de un juguete esto es una estructura de banda real entonces esta estructura de bandas nos muestra con azul las bandas que se encuentran en o las bandas de Valencia y arriba en rojo se encuentran las bandas de conducción como vemos no hay ninguna banda azul que esté conectada con la banda roja o que cruce el nivel de Fermi como sucede eso esto le decimos que es un aislante ahora que si vemos que si es el gap o sea la separación de uno a otro es menor a un a nueve electron volts o un electron volt perdón menor a un electron volt decimos que es un semiconductor esta es de las más altas de aquí a acá son dos electron volts ajá pero resulta que los electrones que están aquí también pueden cambiar de posición y entonces cambia el momento del electrón cambia de posición y puede brincar hacia acá eso es una transición indirecta se le conoce ajá porque tiene que el electrón tiene que cambiar de energía desde aquí hasta acá pero también tiene que cambiar de posición en el espacio recíproco y si cambia en el espacio recíproco pues se está cambiando en el espacio real entonces es una transición indirecta de aquí a acá este es gamma gamma es lo mismo que de aquí a acá ajá entonces un metal debe de tener las bandas de valencia deben de cruzar el nivel de Fermi entonces esto no es un metal aunque brille y aunque podamos hacer hilos o lo que ustedes quieran no es un metal ajá un metal tiene que tener esta esta característica ahora parece estas bandas que estoy mostrando son calculadas ajá se calculan en una computadora y ya eso no quiere decir que sea pura teoría que esto no existe esto se puede medir hay diferentes experimentos a lo mejor debería de poner resultados experimentales también a lo mejor no se me ocurrió pero voy a ir completando estas diapositivas con eso pero se puede medir hay algunos experimentos que lo hacen uno se llama ARPES no ERPES se llama ARPES con A otro es con STM scanning scanning transmission microscopy y se saca una transformada de Fourier y etc y puedes ver la estructura de bandas de la superficie entonces hay diferentes métodos para medir la estructura de bandas no es solamente teoría esto lo podemos ver no podemos ver las bandas de abajo ni las de hasta arriba pero podemos ver lo que está cerca del nivel de Fermi con los experimentos entonces conclusión el silicio no es un metal hay dudas de esto que acabo de explicar si pero a mi me podría repetir que es el nivel de Fermi o que si que es bueno no vamos a andar mucho eso porque esa es la definición precisa es algo estadístico pero lo que les puedo decir es que el nivel de Fermi debajo del nivel de Fermi todas las bandas se encuentran ocupadas y arriba del nivel de Fermi todo está desocupado todas las bandas están vacías estas estructuras de bandas digamos que son a 0 Kelvin no digamos o sea son a 0 Kelvin lo que sucede a 0 Kelvin es que los electrones no están brincando de aquí para acá pero la forma debe de ser igual la forma de las de las bandas debe de ser igual eso es un cálculo a 0 Kelvin pero resulta que cuando lo medimos a temperatura ambiente pues da la misma banda nada más que los electrones si están siendo excitados térmicamente ¿Dudas? muy bien ahora del lado derecho aquí hay algo que no hemos visto con las ecuaciones de hecho no he explicado que es eso pero ese es un diagrama en el eje X ahí está borrado pero esa es la densidad de estados eso no se indica cuántos estados hay por unidad el parámetro de red unidad L en cierto o sea cuántos estados hay en cierto en ciertos niveles energéticos por ejemplo aquí dice que en el nivel de Fermi aquí en 0 la densidad de estados es 0 o sea no hay ningún nivel energético pero si nos vamos hacia abajo hay más estados energéticos es como si fuéramos la suma de todas estas bandas entre más bandas hay más crece la densidad de estados y aquí en 0 no hay estados entonces es 0 la densidad de estados aquí también pueden ver ustedes con esta gráfica si hay una brecha entonces de aquí a acá no hay densidad de estados entonces esto es un semiconductor o un aislante porque de aquí a acá no hay estados todo este pedacito no hay estados es muy importante saber cómo cómo leerlos y este cómo leer estos diagramas pero yo creo que más adelante en alguna clase irán a ver qué es esto de la densidad de estados entonces vamos a ver otro ejemplo el cobre ustedes dirán que el cobre es metálico o no es metálico es metálico buenos días por definición hemos visto si es un metal nos suena hace hilos y así pero pero les acabo de decir que esas definiciones no sirven realmente son superficiales y no nos podemos basar a esas a esas definiciones a que si es metálico o no porque hay algunos que ni brillan y si lo ves en polvo no brilla por ejemplo si tú ves el cobre en polvo no se ve brilloso a lo mejor nunca lo han visto pero no se ve brilloso ni forma alambre es un polvo pero sigue siendo metálico porque ahorita vamos a ir viendo por ejemplo el mercurio si ocurre por ejemplo con algunos materiales que o sea o son conductores o son muy buenos conductores de calor pero pésimos para lo de el magnetismo creo que tienen muy malas propiedades pues magnéticas es como la diferencia entre el hierro y el cobre o el níquel unos conductores de electricidad como si no mal recuerdo es el cobre ¿verdad? este ¿a qué le llamarías buenas propiedades magnéticas? es que por ejemplo estaba pensando en el ferromagnetismo con el hierro bueno ese es otro tema aparte desafortunadamente no vamos a ver nada de ferromagnetismo de hecho es una de mis especialidades el magnetismo pero no este no 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 lo vamos a ver pero bueno eso depende de los espines que tengan que tengan ahí que tengan eh libres y las interacciones que hay entre los espines pero este desafortunadamente no lo vamos a ver entonces eh las propiedades que tengan magnéticas no no puedo decir buenas o malas simplemente son las propiedades que tienen y ya entonces eh y que sea metálico o no pues si puede influir porque hay ferromagnéticos metálicos o metálicos no hay hay algunas excepciones sí entonces el cobre bajo la definición que ustedes han visto y que les han desde niño desde intuición te dicen esto es un metal pero no saben bien por qué o no tienen una definición muy precisa de por qué es metálico entonces vamos a ver la estructura de bandas de bandas perdón entonces aquí vemos ahora sí como la banda que se encuentra que es la banda de valencia cruza totalmente ajá las bandas cruzan totalmente el nivel de Fermi entonces un electrón que esté aquí para pasar a este estado energético acá no necesita de mucha energía con cualquier excitación el electrón puede pasar de aquí a acá y como puede pasar desde este nivel a este nivel cruzando el nivel de Fermi se puede mover con facilidad cuando ustedes aplican una diferencia de potencial los electrones se desplazan de un lado a otro con mucha facilidad a través de esos niveles energéticos conocidos como bandas ese continuo de niveles energéticos entonces el cobre sí es un metal porque tiene esta característica en su estructura de bandas ahora medir la estructura de bandas es un experimento bastante complicado no está disponible en cualquier lado pero hay otros métodos para determinar si un material es metálico o no de hecho creo que profesor sí bueno yo tenía una duda en la gráfica del cobre por ejemplo es que había ajá la línea roja sí las pasó pero estas bueno estas que no pasaron así o sea sí sí escuché lo que había dicho de que la pregunta de Víctor que eran orbitales pero o sea tiene como eso quiere decir que tiene como un porcentaje de que es un compuesto metálico o sea de que no todos los compuestos son 100% covalentes iónicos o así es eso no aquí no aplica aquí es metálico o aislante ajá entonces es metálico porque hay bandas que atraviesan el nivel de Fermi y esas bandas se están atravesando completamente están traslapadas las de la banda aquí sería la banda de conducción y luego se convierte en la banda de Valencia la misma entonces esas bandas de conducción que son los niveles el continuo el continuo de niveles energéticos atraviesan el difusión de Fermi y por eso es metálico no sé si queda claro ajá pero qué pasa o sea por qué están las líneas azules abajo o sea eso qué significaría las líneas azules esas no están atravesando pero esas están formadas por orbitales que se encuentran más abajo o sea el cobre tiene una configuración electrónica por ejemplo D9 D9 S2 si no mal recuerdo 3D9 4S2 a ver búsquenla no me la no me acuerdo bien de la configuración sí 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 profe o dijo 3D9 4S2 ¿no? 3D9 4S2 bueno 3D10 ajá sería pero si no mal recuerdo esta es una excepción y es 3D9 4S2 según yo bueno bueno 3D o 3D10 4S1 ¿no? entonces resulta que estas bandas pueden estar formadas con los D's pero tiene abajo todavía niveles P's niveles S tiene un 3P tiene un 2S 2P y esas otras orbitales forman estas partes que están acá abajo ya entonces quiere decir que los orbitales los electrones esos orbitales no o sea esos no se mueven con facilidad por ejemplo exacto los electrones que están internos estos no se mueven porque para moverse tienen que cruzar el nivel de Fermi y pues están bien lejos mira son 2.5 electron volts pero estos si se pueden mover porque nada más con cualquier excitación energética por mínima que sea pasa inmediatamente a otra banda que está vacía a otra parte de la banda que está vacía y ahí donde esa parte de la banda que está vacía pues ahí se puede mover porque ahí es un canal que está desocupado aquí no se puede mover el electrón de aquí a acá no se puede mover porque si se intenta cambiar de la banda de un lado a otro hay otro electrón ahí ocupado ocupando el espacio entonces no puede transitar el electrón pero en cuanto pasa digamos que esta es la carretera digamos o el camino pero si hay carros pues no puede pasar pero en cuanto pasa esta parte del camino que está vacío pues los electrones se pueden mover libremente por esta sección energética por estas bandas todas estas están llenas entonces de esta no puede moverse todo está ocupado ok gracias profesor profe este ¿qué información nos daría que abajo de la zona del nivel de Fermi tenga mayor densidad de estados bueno el diagrama de la derecha aquí esta parte de acá esto si esa ajá pues nada más nos dice que hay muchos estados energéticos ahí pero está muy lejos del nivel de Fermi no es tan interesante lo que sucede ahí ok gracias profe o sea tenemos que enfocarnos siempre en esos diagramas lo que sucede en el nivel de Fermi si ok es lo que nos va a decir como está operando o como funciona el material lo que si es un aislante si es un conductor semiconductor etc ahora experimentalmente esta parte viene del modelo de Druth de arriba que necesitaban saber pero experimentalmente ustedes deben de ver cuando es un metal bueno pueden ver ese directamente ese que les acabo de comentar ese diagrama con el experimento de Arpes o con el experimento de STM pueden ver ese esos resultados ese mismo diagrama que es calculado pero un experimento mucho más sencillo es medir conductividad entonces si ustedes ven una línea recta con pendiente positiva así como esta de temperatura contra resistividad resistividad eléctrica eso quiere decir siempre 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 que es un metal que este comportamiento es exclusivo de los metales que ven este decaimiento así en una línea recta y tiene un modelo que que tiene que ver con algo del modelo del electrón libre pero este experimento nos indica si es un metal entonces solamente podemos decir experimentalmente si es un metal si tiene este comportamiento o si en la estructura de bandas vemos lo que acabamos de ver con el cobre de hecho este es el cobre este comportamiento también es para el cobre dopado con níquel dice aquí entonces el el cobre puro tiene este y luego el cobre con níquel tiene este comportamiento y así ¿no? pero todos son líneas rectas los aislantes y otros materiales tienen otro comportamiento entonces solamente bueno no solamente pero estas son las dos características principales para decir esto tiene un enlace metálico aunque ahorita no hemos visto bien como que como está organizado el enlace metálico pero tenemos que definirlo o con el experimento o con la estructura de bandas es prácticamente es muy difícil decir con otras propiedades aleatorias porque esas propiedades no se pueden engañar si lo vemos en polvo no nos vamos a dar cuenta ni que brille ni se va a ver dúctil porque todo se va a romper todo lo que tenemos de hacer ni va a ser maleable ni va a tener ninguna de esas propiedades pero esta siempre la va a seguir teniendo aunque esté en polvo aunque tenga otra morfología ajá dudas este este creo creo que puse un aislante este no recuerdo que material es debe haber puesto pero así se ve un aislante entonces este aquí es un aislante este creo que debe ser el mismo silicio por la estructura de bandas creo que si es el silicio y es así se ve un aislante tiene una curva y tiene algo no sé si alguna vez han oído de esto pero esta es una función de arreños que necesita una energía de activación y se puede hacer un ajuste eso no lo vamos a ver ahorita tan a fondo porque no no este no viene en el temario de ustedes pero esta de arreños significa que necesita una energía de activación para pasar desde aquí hasta acá y esa energía de activación es esta y tienen esta forma la temperatura contra la conductividad si ven esta forma hacia arriba ese es un semiconductor o un aislante y si ven una línea recta esta línea recta es porque ya está el logaritmo de aquí pero si ven una línea recta entre temperatura y resistividad eso es un metal ahora bueno hay dudas de de esto todos los metaloides se comportan como el silicio en que no son conductores tiene mucho que ver la estructura como hemos visto mira piensa en el carbono el carbono diamante es un aislante el carbono grafito es conductor entonces la estructura no puedo es mucho muy importante la presión a la que esté entonces no podemos decir el todo el bismuto se comporta así nada más por ser bismuto o el este un metaloide un plomo o cualquier otro o azufre cualquier otro material por decir es este átomo se va a comportar así no la estructura es muy 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 importante y el hidrógeno como les dije que es un gas les dije hace poquito que que se descubrió en 1900 en el 2014 y hace poquito hubo otro experimento muy importante que si ustedes es un gas pero si ustedes lo comprimen se convierte en metal ¿por qué? porque tiene esta característica y si se convierte y se convierte incluso en superconductor entonces no podemos decir de forma general que un átomo por ser tener cierta característica ya ya va a ser metálico o no va a ser metálico o aislante o así bajo ciertas condiciones podemos hacer que cambie su estructura cristalina y la estructura cristalina como les dije es mucho muy importante ¿queda claro? ¿tienes una duda Víctor? porque veo que tienes la mano levantada ah bueno lo que quería comentar con lo del chilicio por ejemplo es que con ese justo cambian sus propiedades de conducción cuando le agregamos impureza normalmente de fósforo creo de aluminio era pero con ellos cambia su o sea aumenta no perdón disminuye su resistividad y aumenta la conductividad para ellos por ejemplo en el caso del silicio si eso que dices eso se llama dopante y es un hay para cambiar la conductividad de los semiconductores hay dopajes electrónicos con huecos y con electrones entonces para cambiar la conductividad haces un dopaje y cambia los niveles energéticos lo que pasa es que aparecen unos niveles energéticos nuevos unas bandas nuevas pero entonces por eso mediante la temperatura y mediante la adición de impurezas al dopaje como dice es como podemos cambiar el comportamiento térmico y electrónico del material ¿no? correcto ahora vamos a ver otra forma de describir un metal esas ecuaciones en cierto momento ahorita saqué unas ecuaciones donde les dije que era un decaimiento lineal de respecto a la temperatura la la temperatura y la resistividad les dije que había una pendiente positiva si bajan la temperatura aparece que son estas ecuaciones que están acá abajo y les dije que aparece tienen este comportamiento y esas ecuaciones vienen y esos comportamientos vienen de un modelo que se le conoce como el modelo de los electrones libres free electron model ese modelo fue desarrollado antes de la mecánica cuántica entonces se utiliza principios fue desarrollado en 1900 se utiliza cosas antes de la mecánica cuántica pero es simple es fácil de entender y es muy potente incluso a fechas actuales a veces no necesitamos de otros modelos más complicados con mecánica cuántica con eso es suficiente entonces qué consideraciones hay a bueno este modelo se le conoce como también mar de electrones y mar de fermi ahorita vamos a ver por qué entonces las consideraciones uno es que los electrones no tienen una atracción electroestática a los iones de los núcleos o sea los electrones primero que están en la superficie no se atraen a los núcleos la primera consideración los electrones no interactúan unos con otros esto se le llama aproximación de electrones independientes no hay interacción de un electrón con otro electrón y la tercera situación es que hay un potencial promedio que mantiene los electrones en el metal si tiene que haber cierta interacción para que no se salgan los electrones del metal pero es una interacción promedio no es una interacción puntual de cada uno de los átomos o de los núcleos de los átomos que componen el metal entonces este modelo lo que hace es utilizar la estadística de Maxwell Boltzmann para describir a los electrones la estadística de Maxwell Boltzmann lo que en lo que se basa es que los electrones tienen movimiento más bien que los gases tienen movimiento ahorita cuando están ustedes sentados respirando así en su en un cuarto en donde estén a lo mejor no perciben que el gas que los rodea se esté moviendo el nitrógeno la mayor parte de lo que respiramos tiene nitrógeno cada una de las moléculas de nitrógeno se está moviendo de hecho se mueve bastante rápido se mueve alrededor a 422 metros por segundo pero ustedes aunque esté estático se está moviendo porque está a 300 Kelvin cada molécula no está tan estática en realidad entonces esta estadística nos permite basándonos en cómo se mueven cada uno de los átomos o moléculas nos permite describir propiedades macroscópicas como la temperatura entonces ¿qué considerarían ustedes si está a alta temperatura entonces las partículas se mueven rápido o lento rápido entonces a mayor temperatura más rápido se mueven las moléculas o los átomos en el aire entonces a esta persona que se llama se llamaba Druth que no me acuerdo cuál es su otro nombre se le ocurrió utilizar esta estadística de Maxwell Boltzmann originalmente para los gases pero para los electrones entonces consideró que los electrones se van moviendo dentro del material que no tienen no sienten ningún potencial de atracción entre un algún guión específico y en cierto momento colisiona con los núcleos el tiempo que pasa de colisión entre un núcleo y otro a eso se le llama tau letra griega tau y es el promedio del tiempo entre las colisiones o tiempo de relajación así también se le conoce tiempo de relajación es el tiempo que transcurre entre cada una de las colisiones de un electrón con un guión y otro guión o sea el electrón son aquí en este material o en este dibujo de este material son estos puntos azules y cuando choca contra un átomo o el núcleo de un átomo esta distancia toma tiempo y ese tiempo es el tiempo de relajación entonces es un parámetro importante en el modelo de Druth el modelo de Druth es capaz de explicar muchas cosas a pesar de no incluir mecánica cuántica entonces uno en cierto momento hoy dijeron que los materiales metálicos son dúctiles este modelo de Druth es exclusivamente para metales es un modelo largo de hecho aquí en mi libro sencillo de introducción son dos capítulos solamente para este capítulo para este modelo pero no dudo que haya libros completos nada más del modelo de Druth entonces en cierto momento explicaron o dijeron ustedes que los materiales metálicos son dúctiles porque son dúctiles porque los electrones no son direccionales se comportan principalmente como esferas en esos en esos modelos en esos enlaces metálicos entonces como se comportan se comportan como esferas porque los electrones tienen la libertad de acomodarse en una dirección o en otra dirección y eso permite que cuando ustedes doblen un metal un clip que tienen ahí en su mano el clip se dobla y no se rompe porque los electrones simplemente cambian de dirección conforme ustedes le aprietan le aprietan al clip o cambia la la forma de la dirección en la que está enlazado un átomo con otro átomo además es posible deducir varias cosas como la ley de Ohm el efecto Hall efecto Hall ya vieron en sus clases de física de física 2 de electromagnetismo ya vieron en eso efecto Hall sí ¿qué es el efecto Hall nos puedes decir? ¿alguien sabe? pues es para lo mismo para explicar lo de la conductividad eléctrica aquí en los metales no bueno lástima que no lo han visto pero no puedo andar el día de hoy en eso porque es un tema bastante complicado y no nos quedan 9 minutos Magnetor bueno les explico rápido cuando ustedes pasan corriente y pasan un campo eléctrico aparece una corriente nueva lateral o sea imagínense que tienen una placa cuadrada y pasan elongada como un rectángulo y si pasan corriente de un lado y le aplican el campo la corriente se va a ir hacia un lado ese es el efecto Hall magnetorresistencia es como cambia la resistencia si aplicamos un campo magnético la conductividad de AC hay que decir alterna o sea cuando va cambiando la fase la ley de Wiedemann Franz que tiene que ver con la conductividad eléctrica y la conductividad de calor esa es la ley de Wiedemann Franz y todos este tipo de fenómenos se pueden explicar con el modelo de Druth que utiliza estadística de Maxwell Boltzmann originalmente desde 1900 antes de la mecánica cuántica entonces no utiliza nada de niveles cuánticos ni energía cuántica porque eso no existía el problema es que después lo intentaron usar para medir la capacidad calorífica para describir la capacidad calorífica y resulta que no funciona ese modelo de Druth no funciona para la capacidad calorífica entonces como como falla después apareció algo que se llama la llama la estadística de Fermi Dirac que sirve para describir partículas pequeñas este de Maxwell Boltzmann describe partículas relativamente grandes de gases o partículas en agua o así pero este este modelo de Fermi Dirac sirve para describir partículas muy pequeñas como lo son los electrones en realidad entre el modelo de Maxwell y Boltzmann y Fermi Dirac nada más hay unos signos ahí de diferencia pero esos signos cambian la situación entonces a este señor que se llama Sommerfield se le ocurrió después de que apareció la mecánica cuántica que si ya había un modelo de Druth función que utiliza estadística de Maxwell Boltzmann o sea de gases para describir los electrones pues dijo pues vamos a aplicarle algo de mecánica cuántica a ese mismo modelo y entonces le vamos a poner estadística de Fermi Dirac entonces cuando utiliza cuando le aplica este modelo de Fermi Dirac se hace más fuerte se hace más poderoso ese modelo y sirve ahora sí para situaciones como la capacidad calorífica a este modelo ya completado por Sommerfield se le conoce como el modelo de gas de electrones como electrón libre como gas de electrones de electrones libres como mar de Fermi o como mar de electrones tiene esos nombres mar de Fermi es muy común o gas de Fermi eso es muy común escucharle pero en sí es el modelo originalmente planteado por Druth que en realidad es estadística de Maxwell Boltzmann pero para lo aplicó en electrones eso es el modelo de Druth y Sommerfield le aplica unas parches utilizando estadística de Fermi tiene algunas no voy a deducir el modelo inicialmente cuando empezó la clase dije voy a deducir el modelo de cómo aparece pero no nos va a dar tiempo y yo creo que ni siquiera estaba indicado en el temario modelo de Druth como tal pero sí vienen metales entonces quiero explicar las diferentes aproximaciones las diferentes formas de escribir metal nada más entonces de resultados del modelo de Druth la densidad de corriente es igual a este valor donde es la velocidad esta es la carga del electrón la conductividad se describe de esta forma donde está esta O que es el tiempo de relajación la conductividad es uno entre la resistividad perdón la sí la conductividad es igual al inverso de la resistividad este uno aquí está sobre mí y aparece el camino libre medio que es L son resultados aparecen estos modelos para describir la conductividad este se llama temperatura de Debye y creo que es todo lo que vamos a ver del modelo de Druth no vamos a ya está ahí no vamos a ver nada de de ecuaciones tan a fondo del modelo de Druth y a lo mejor les pongo algún ejercicio simple nada más como del modelo de Druth pero no vamos a hacer este no vamos a ver la definición ni como aparece especialmente ahorita no hemos visto nada de termodinámica estadística ni parecido pero me gustaría partir de estos puntos para lo de la capacidad calorífica que tenemos que ver la siguiente semana ¿hay alguna duda? nada muy bien pues tsch